bueno quería hacerles un videito para que vieran qué gran madre la que tiene mi vinagre este es una gran madre tiene como 7 10 capas y este es la nueva casita que le he hecho porque como no tengo manzanas orgánicas para hacer vinagre le hice una casita aquí con un dulce el dulce ella se lo va a ir comiendo poco a poquito resultando su dulzura y ella va a ir comiendo alimentándose de él mientras encontramos más manzanas orgánicas aquí está mi madre aquí está mi vinagre